Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre gmail y hoy estaremos hablando acerca de como localizar un móvil con gmail por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Vamos a explicarte como localizar y encontrar un móvil robado o perdido tanto si es android como si se trata de un iphone cada uno de los sistemas operativos tiene su propio método para detectar la ubicación exacta del dispositivo y te vamos a guiar paso a paso al encontrar el dispositivo lo podrás hacer fácilmente a través de cualquier ordenador entrando en una web concreta de google en esta web tendrás que identificarte con la misma cuenta de usuario que usas en el móvil por lo que es imprescindible que te sepas el nombre del usuario y contraseña y que tengas acceso al correo si te mandan un segundo paso de verificación ok, la primera manera que te voy a enseñarte como encontrar lo que sería un teléfono perdido es algo que lo vas a encontrar en el dispositivo android no como tal en gmail entonces para ello aquí en nuestro dispositivo primero lo que vamos a hacer es irnos al apartado de configuración una vez aquí en lo que sería este apartado nos iremos hacia abajo nos vamos a deslizar hacia la parte de abajo entonces una vez aquí le daremos donde dice google verdad y dándole en google nos va a entrar a lo que sería este apartado y nos dice servicios en este dispositivo tendremos anuncio, autocompletar, configuración de apps de google, configurar y restaurar, control parentales, copia de seguridad, datos móviles y mensajería dispositivo y uso compartido encontrar mi dispositivo personalizar mediante datos compartidos y seguridad personal pero en la que estamos buscando sería la opción de encontrar mi dispositivo le vamos a dar en ella y aquí puedes ver que hay lo que sería un módulo donde puedes activar en lo que sería el apartado de usar encontrar mi dispositivo ya quieres ya sea si quieres activarlo o no y más abajo te dice formas de usar encontrar mi dispositivo lo puedes hacer mediante una aplicación de google o puedes hacerlo en el sitio web entonces si nos vamos a la app de encontrar mi dispositivo nos va a enviar a lo que sería la play store y nos va a poner esta aplicación pero digamos que lo queremos hacer mediante el sitio web de google verdad nos iremos en el segundo apartado y nos va a abrir lo que sería este apartado que sería encontrar mi dispositivo y nos va a decir dónde está mi dispositivo entonces si le damos zoom podemos irnos a lo que sería nuestro dispositivo verdad vamos a buscar lo que sería nuestro dispositivo entonces nuestro dispositivo está nuestro dispositivo está vamos a darle donde está lo que sería nuestro dispositivo vamos a buscar aquí ok aquí está nuestro dispositivo verdad como puedes ver ya este sería nuestro apartado nuestra parte de donde se encuentra el dispositivo entonces aquí puedes ver que nos ha enviado lo que sería nuestro dispositivo donde los hemos encontrado donde se encuentra entonces si le damos hacia atrás aquí no podría donde está nuestro dispositivo pero ahora nos vamos a ir a lo que sería nuestra computadora web para hacerlo desde gmail entonces una vez aquí en lo que sería nuestro ordenador nos iremos a lo que sería nuestro navegador google verdad y vamos a entrar en lo que sería gmail entonces le damos en gmail y entramos en lo que sería gmail pero queremos saber cómo encontrar lo que sería nuestro dispositivo desde aquí pues es muy sencillo primero le vamos a dar en la parte superior derecha donde dice cuenta de google donde está nuestro navegador perfil nuestra foto de perfil y una vez aquí le damos donde dice administrar tu cuenta de google hecho esto nos vas a enviar a lo que sería este apartado y queremos saber cómo encontrar lo que sería nuestro teléfono para ello nos vamos a ir en el apartado de seguridad una vez aquí en este apartado vamos a bajar y nos va a ver este apartado que dice tu dispositivo hecho esto le vamos a dar donde dice administrar todos los dispositivos entonces una vez aquí en este apartado le vamos a dar donde dice encontrar un dispositivo perdido una vez hecho esto nos dice seleccionar un teléfono o una tablet al que esté conectado voy a seleccionar el que sería el teléfono que tengo conectado le damos aquí en lo que sería la flechita y nos va a poner lo que sería mi dispositivo donde se encuentra también podemos darle en lo que sería el apartado que nos da borrar datos del dispositivo bloquear dispositivo o reproducir un sonido para encontrar el dispositivo entonces de esta manera puedes encontrar lo que sería tu dispositivo desde gmail y tú pudiste ver cómo localizar un móvil con gmail si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós